Es, 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 esto es la frecuencia de la boteguita del sabor Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue 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 Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue, ya se fue Ya se fue, ya se fue